En el vídeo de esta semana te comparto un limpiador facial de rosas en polvo que es mi formato favorito de limpiador facial ya que es también un tratamiento purificante y embellecedor para la piel. Te voy a mostrar cómo transformar este polvo en una espuma aromática limpiadora para la piel hecha por supuesto con rosas molidas y también tiene un poco de aceite vegetal. Si quieres ver cómo se hace, quédate que te cuento el paso a paso de ingredientes que necesitas. Tiene apenas 6 ingredientes, entre ellos rosada, macena, molida, también tiene un poco de tensio activo, tiene arcilla blanca, tiene avena coloidal, tiene aceite vegetal de jojoba y tiene aceite esencial de geranio. Si quieres agregar estos aceites a la mezcla necesitarás sí o sí un molinillo como este, un mortero o cualquier herramienta que te ayude a integrar bien todo. También vas a necesitar una báscula de precisión, una espátula, cuchara o lo que sea para transferir los polvos y un envase para guardar todo después. Empiezo pesando la protagonista de este limpiador y es la rosa damasena que tiene muchísimas propiedades para nuestra piel. Nos aporta hidratación, nos ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel y también va genial para calmar la piel irritada, para evitar el acné y los puntos negros. Si no tienes este polvo pero si tuvieras acceso a flores lo que puedes hacer es secar los pétalos, molerlos y tamizarlos para obtener un polvo como este. Solo asegúrate de que no estén llenos de pesticidas. Ahora voy con la arcilla blanca que también nos ayuda a purificar nuestra piel absorbiendo impurezas y exfoliándola suavemente. Puedes utilizar cualquier arcilla de grado cosmético que te guste. Obviamente esta receta también tiene que llevar avena por los beneficios instantáneos que tiene nuestra piel. Es purificante, es hidratante y es calmante por lo que es adecuado para todos los tipos de piel. Estoy utilizando avena coloidal pero puedes utilizar harina de avena en su lugar. El último ingrediente en polvo que voy a utilizar es el tensioactivo. Estoy utilizando SLSA o el sodium clauril sulfo acetate. Este es un tensioactivo aniónico y es el más suave que hay. Proviene de los ácidos grasos del aceite de coco y es el detergente que nos va a ayudar a crear la espuma al contacto con el agua. Si no lo tienes también podrías utilizar SSI, incluso podrías no utilizar tensioactivos en lo absoluto. Este limpiador no crearía la espuma que verás en este video. Pero si crearía una pasta tipo mascarilla que dejaría tu rostro super limpio y hermoso. Ya casi terminamos y solo me faltaría agregar aceite vegetal. Estoy utilizando el aceite vegetal de jojoba que nos aportará nutrición y suavidad a la piel. Pero podrías utilizar aquí el aceite vegetal o el oleato que más te guste. Yo he utilizado en esta fórmula el oleato de amla, he utilizado el oleato de manzanilla y el oleato de caléndula. Y van genial. La única manera de poder integrar este aceite con los polvos será directamente con el molinillo. Que se encargará de dejar todo super homogéneo. Así que primero voy a mezclar los polvos que ya los tengo todos pesados. Y sobre ellos voy a agregar los dos ingredientes que me faltan. Vertiré todo el aceite vegetal sobre el polvo y también agregaré unas gotitas de aceite esencial. Yo estoy utilizando el aceite esencial de geranio que no solo va a aportar un aroma espectacular a esta receta. También tiene beneficios para nuestra piel como prevenir el acné y el envejecimiento. Voy a mezclar ahora todo muy bien. Voy a ayudarlo moviéndolo así un poco para asegurarme de que quede muy muy bien. Y verás que el polvo se transforma en una especie de polvo esponjoso. Y ahora nos vamos a envasar. Te voy a dejar el link de este envase en la descripción de este video. Porque me parece ideal para almacenar este tipo de producto. Además de que viene con esta cucharita que tiene la medida perfecta de la dosis que necesitamos para limpiar nuestro rostro. Este limpiador al no tener agua en buenas condiciones te puede durar muchísimo tiempo. Solo debes asegurarte de que al envase o a los polvos no les entre nada de agua. Manténlo fuera de la luz y de la humedad. Y así de fácil es como haces en casa un limpiador facial totalmente natural, respetuoso con la piel y con el planeta. No olvides etiquetarlo y pasar de nuevo a contarme si lo pruebas. Ahora sí te voy a mostrar cómo se transforma este polvo de rosas en contacto con el agua. Solo debes humedecer muy bien tus manos que deben estar limpias previamente. También humedecer el rostro y un poco los polvos. Y empezar a frotar entre tus manos o directamente sobre el rostro. Para empezar a crear una pasta limpiadora que al ir agregando más agua convertirás en una espuma suave y aromática que dejará tu piel hermosa y libre de impurezas como polvo o maquillaje. Entre más agua agregues, más espuma vas a crear. Aunque si no te gustó usar los tensiactivos en el rostro, recuerda que te dejaré a ti especial una opción en la descripción. Revisa estos ajustes si te interesa. Podrás utilizarlo también como mascarilla facial agregando un poco de agua destilada cada vez que lo desees. Espero que te haya gustado la receta de esta semana. No olvides suscribirte si vas llegando a este canal y nos vemos en la próxima. No olvides darle mucho amor a este video y de suscribirte para ver más recetas de cosmética natural. Bye! No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.